Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy como habéis visto en el título os traigo la actualización del nuevo mes que comienza para el Bullet Journal Así que si os interesa comenzamos con la edición de la portada de junio y como queda la semana siguiente También vamos a hacer un paseo por el mes de mayo para que veáis como ha quedado con respecto a la portada del mes anterior Y como hemos avanzado estas semanas en el Bullet Journal Así que si todo esto te interesa, quédate porque empezamos Bueno chicas, vamos a comenzar haciendo dos círculos En este caso lo voy a dibujar con el lápiz y una tapadera de algo redondo Que en este caso me viene estupendo para este tamaño que el papel es un DIN A5 Y luego voy a hacer un círculo de papel con otra tapadera un poco más pequeña Y bueno, la hago en papel y la recorto Como esto de hacer los dos círculos es para luego poner sellitos Lo que voy a hacer es colocar este círculo de papel con un poco de wasi tape por detrás Y lo pego en el medio del círculo que ya habíamos dibujado con lápiz anteriormente Como estáis viendo, pues coloco el wasi tape y lo pongo Chicas, no sé si veréis la portada del mes anterior, el mes de mayo Pero en junio me he vuelto a volver loca poniendo sellos y rellenando toda la página Y bueno, en este caso hago los dos círculos para ir colocando los sellitos en distintos niveles Y para que el círculo de papel rojo que está tapando el papel Luego lo voy a utilizar para escribir la frase junio Entonces como vais a ver voy a ir colocando con cierto criterio los sellitos En este caso, bueno, pues pongo unas hojitas así muy monas con esta tinta de memento Que me gusta mucho el color pero traspasa un montón Y ahora lo vais a ver cuando confeccionemos la semana y queda horrible Luego he cogido esta hojita y bueno, quería comentaros este truquito Y es que cuando utilizo los tombows, primero le paso un poco la goma Para que la tinta del tombow se adhiera mejor al sello Y coge mejor la tinta y luego estampa mucho mejor Así pongo todos los sellitos y bueno, vamos a verlo Este sellito que he cogido ahora es una mariposita pequeña Y bueno, estaba como mal formado, o sea, mal hecha desde el principio Y estaba como el sello curvo y no pegaba en el metraquilato este Y se me caía constantemente Así que bueno, si han salido las mariposas medio decentes es un milagro Y bueno, luego he cogido otro tamaño de mariposa más grande Y he ido colocando dos colores en la misma mariposa Es decir, en el mismo sello Y bueno, pues ha quedado así como un degradado muy chulo Luego he seguido poniendo flores como una loca Y en este caso he cogido una flor pequeñita que tenía en esta colección de florecitas Y he vuelto a coger el rojo este maldito frambuesa Y ya lo he ido como rellenando los huecos que me faltaban Una vez que ya he terminado de poner sellos como una loca Señoras, he retirado el círculo de papel Y he escrito la palabra junio en ese circulito que me ha quedado libre de tintas y de sellos Estoy muy a tope con el dorado Y en concreto con este boli de molín en tinta metalizada dorada Y lo que hago es que cuando escribo palabras, sobre todo en el bullet journal Voy poniendo líneas o puntitos Sobre todo en las líneas gruesas del lettering Es decir, las que bajan Y la verdad es que el resultado me parece chulísimo He seguido con el boli y en este caso he estado poniendo puntitos dorados En el centro de todas estas florecillas que he colocado ahí de manera indiscreta Luego he cogido la goma y si recordáis habíamos hecho un círculo con el lápiz Y bueno, pues voy a borrar esas líneas para que se vea ya preciosísimo del todo Y no descubra nadie como lo hemos hecho Y bueno chicas, este ha sido el resultado de la portada del mes de junio Yo creía que iba a quedar así como muy potente Pero bueno, al final me ha gustado Y luego he confeccionado la semana Se me ha borrado un trocito de como he hecho la hoja de la derecha Pero bueno, ya veis que no tiene misterio Y lo hice también en el mes de mayo Me he equivocado y en la página de la izquierda Pues empecé también a poner los días de la semana ¿Veis las manchas a la izquierda? Bueno, pues lo he arreglado, he escrito happy day con lettering Y aprovechando que se me calcaban las florecitas de la página anterior Pues las he retocado con bolígrafo de tinta metálica rosa He puesto también otro igual que antes He utilizado el bolígrafo dorado para poner puntitos en medio de las flores Y he puesto un poco de wasitape en la hoja de la derecha Para darle así un toque más chachipiruli Y nada, pues divido el sábado y el domingo mediante una línea de puntitos Es una manía que tengo, no me preguntéis por qué Pero lo hago así y me gusta Y nada, este ha sido la confección de la primera semana de junio Bueno chicas, y vamos a hacer un paseo por el mes de mayo Como veis el mes de mayo vista, esta subo el completo Aquí voy anotando los días que subo vídeo Aquí las ideas de vídeos que me surgen El bolsillito está lleno de cosas De bueno, unos swatches que hice de los labiales de Nabla Más pegatinas, unas tarjetas, unos tickets y demás Aquí voy apuntando las citas más importantes Que me van surgiendo a medida que van pasando los días Pero que todavía no tengo las semanas configuradas Pues aquí las voy poniendo Y luego el mes de mayo empezaba con esta portada Que ya bueno, como os comenté en el vídeo anterior del bullet Era muy rococo Y ha ido surgiendo así también las semanas Ya veis todo así como muy pebatinas Muy colorido Muy de la época que entra ahora con la calorcita Este me apeteció ponerlo de este color amarillito Y bueno, pues hice algunas flores Justo aquí recibí el libro de Botanical Line Drywing Y bueno, pues ya hice algunas florecillas Algunas florituras Y la siguiente semana estuvo un poco floja Porque estuve casi todos los días fuera de casa Y bueno, pues hay huecos que no he rellenado Y que me apetecía rellenar con flores Pero es que no he tenido tiempo real para hacerlo Luego, como os comenté Este día me fui a Madrid Y bueno, reservé dos hojas Para hacerme una lista Con las cosas que tenía que llevar en la maleta Porque ya sabéis que soy un desastre Haciendo la maleta Y no quería que en esta ocasión me faltara nada Así que fui haciendo una pequeña lista Con las cosas que me iba acordando Para meter en la maleta Y la verdad es que me vino bastante bien Porque no me faltó nada Y bueno, aquí un poco de decoración Que me apetecía Puse algunas fotos que nos hicimos en la fiesta Puse, pues bueno, los NYX Y hice esta blonda Con este troquel Que lo compré en Tiger Y la verdad es que me gustó mucho Como quedó Y bueno, pues veis lo chulo que queda el resultado ¿No? Esta ha sido la última semana También muy... Ya os la enseñé en uno de los vlogs Que me quedó súper abegarrada también Es que estoy muy horror bajo Y así que... Pues nada Es eso Y bueno, esta semana solo he puesto Los días de mayo que quedaban Y como veis lo he puesto así como muy pastelosito Y me ha gustado mucho Como veis La portada de junio ha quedado muy florida No ha quedado exactamente como yo quería Porque las tintas que tengo Bueno, pues no combinan muy bien Y bueno, pues se ha quedado un poco así Además, como habéis visto en el proceso Sobre todo en las mariposillas Había las más pequeñas No se pegaban al acrílico Y bueno, pues se me han despegado Pero bueno No obstante, no ha quedado tampoco mal Y aquí, como veis Pues ya he confeccionado la semana Aquí me ha pasado que no me he dado cuenta Y he puesto la semana completa Y la semana ya estaba comenzada aquí Así que bueno Lo he intentado arreglar Poniendo una pequeña portadita De Happy Day Y la he decorado Y he aprovechado también Como habéis visto en el paso anterior Que como se transparentaban estas tintas Porque son muy pigmentadas Pues he aprovechado el calco Para retintarlas por esta cara Y bueno, pues acompañar el diseño Con algunos bolígrafos de tinta metalizada Que me gustan mucho Y bueno, pues así ha quedado el mes de junio Y bueno chicas Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que os haya dado ideas Para confeccionar vuestro Bullet Journal Este comienzo de junio Que espero que no sea muy caluroso Que lo paséis muy bien Porque comienzan las vacaciones Y comienza el verano Y nada más Recordaros que abajo en la cajita de información Tenéis todos los enlaces a mis redes sociales Y que también os dejo un enlace directo Para que vayáis a mi blog Y veáis todas las cositas de interés Que salen en este vídeo Nada más Recordaros que justo por aquí Va a salir una pelotilla con mi foto Por si queréis seguirme Y aún no la habéis hecho Y algunas sugerencias de vídeos Que creo que también os pueden interesar Y nada más Ahora sí que sí Os mando un beso gigantesco Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!